Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo parecido al que hice para el trailer de Jigsaw Vamos a ver el trailer de IT un poquito más lento Y vamos a destacar lo que más nos interese del trailer Y también un poquito sobre mis impresiones de lo que he visto Yo ya no aparezco más así que os dejo ya con el trailer Os dejo ya con mi voz y nos vemos en el próximo vídeo Espero que os guste Adiós Vamos ya con el trailer Como todos los trailers comienzan con un bonito paisaje al inicio Es el pueblo de Derry Aquí tenemos a los protagonistas en plan verano azul Cuando eres niño Piensas que el mundo gira a tu alrededor Aquí se lo están pasando de lujo en el lago La niña esta sin maquillaje parece perigüe ya Piensas que siempre te van a cuidar y proteger Aquí vemos al grupo de protagonistas Una pandilla que se lleva muy bien En el cartel que se busca pone que buscan a un tal Patrick de 15 años con la descripción Un día te das cuenta de que esto no es cierto Ahí vemos el cartel de la policía El logo de la Warner con el globo mítico apareciendo Igual que el de New Line Toque de queda a las 7 Aquí vemos a los dos hermanitos Este es Georgie, el del barco Porque cuando eres un niño solitario Aquí vemos parte de la escena donde luego va a desaparecer Lo veréis más adelante Los malotes del instituto Los monstruos también más débil Refiriéndose a esos malotes Aquí vemos a gente del pueblo Que la verdad es que tiene una cara de pocos amigos Pero todos los del pueblo, ya lo veréis El globo apareciendo en el asiento trasero Y la escena en la que Georgie desaparece Ahí vemos como su barquito se mete en una alcantarilla Y de la alcantarilla aparecerá Pennywise La primera aparición de Pennywise en el trailer Yo sinceramente veo a un payaso así dentro de una alcantarilla Y me falta tiempo para irme corriendo de la ciudad, la verdad Ahí lo vemos, si os habéis dado cuenta Al inicio tenía los ojos amarillos Ahora los tiene azules Él le dice que coja el barquito Y Georgie, no sé por qué Piensa que es bueno Y coge su barquito Obviamente, adiós al niño Ya ha desaparecido Basada en la terrorífica novela de Stephen King La verdad es que el libro yo lo recomiendo mucho Es cierto que es genial Es uno de sus mejores libros para mí Y aunque se vaya a tomar varias licencias Con respecto al libro Creo que es una película Que va a adaptar un poquito mejor Lo que se lee en él Aquí vemos a Pennywise dibujado en el libro Que estaba mirando este chico El globo que se ha visto antes Y aquí vemos Como encuentra unas huellas Este chico Finalmente se encontrará con su hermano En una aparición Con Georgie Aquí aparecerá Georgie de golpe De repente Ahí está Él se asusta obviamente Y tira su pieza de Lego Me ha hecho gracia lo del Lego Ahora está bajando al sótano Que está inundado Volveremos a ver A Georgie Ahí está Le dice Bill si vienes conmigo También flotarás También flotarás Se escucha a partir de ahora En voz en off En todo el trailer Ahí vemos a Pennywise Apareciendo También vi algo Los colegas se juntan Después de empezar a ver al payaso Aquí tenemos A Pennywise atacando La verdad es que el diseño Me encanta Es un diseño Que ya las primeras imágenes Me gustó muchísimo Creo que es muy acertado Que pasará Cuando otro Georgie Desaparezca También flotarás Como veis Se escucha de fondo Esa Esa palabra Durante el resto del trailer También flotarás Los niños Ahí vemos a Pennywise de nuevo Los niños deciden unirse La unión hace la fuerza Y deciden acabar con Con Pennywise La gente que vive en el pueblo Tiene una cara De mal Todo el mundo Tiene cara De cabrón No sé por qué También flotarás También flotarás Si seguimos juntos Aquí es lo que decía La unión hace la fuerza Quieren vencer A Pennywise Y saber Qué está ocurriendo Por qué ocurren Esas desapariciones Ganaremos Ahí vemos a la chica A flotar Un montón de manos Corriendo Mirad cómo sale de ahí Pennywise Es increíble Visualmente Mola muchísimo Esta película Parece molar Muchísimo Esta película La escena de los payasos La habitación de los payasos Mola muchísimo Esta habitación Ahí habéis visto Que estaba el payaso De la primera adaptación Que hicieron El Pennywise De Tim Curry Se volverá a ver A continuación Cuando aparezca El Pennywise De esta película Se ve detrás Se ve de fondo Ahí Lo veis Ahí, ahí Muy bien Brutal La cara que pone Este Pennywise Y aquí tenemos El fin It Eso Ahí tenemos el título La verdad Como digo El diseño De este payaso Me encanta Creo que va a ser Una de las mejores películas De terror Que vamos a ver Este año Es cierto que se coge licencias Con respecto al libro Pero va a adaptar Cosas que la anterior Adaptación no va a hacer Recordemos que la anterior Fue una TV serie Fue una serie Que fue partida En dos capítulos Que luego al unirse Se convirtió En una TV movie De casi tres horas Lo que hace que sea Lenta y aburrida Algo pesada En algunos momentos Esta creo que visualmente Tiene muy buena pinta Creo que va a ir Un poco más al grano Se va a centrar En los niños Después habrá Una segunda parte Que ya se está escribiendo El guión Que se centrará En los adultos Y veremos que tal Yo tengo plena confianza En esta película Y como digo Creo que va a ser Una de las mejores películas De terror Del año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!